Mira como este loco, porque se está muriendo Mi corazón ya no aguanta más Y hoy quiero decírtelo Dos, es que te quiere Es tan grande el amor que te tiene Se quiere entregar en cuerpo, amor y alma Para conocer a quien tanto te ama Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir tus caricias Ser de ti para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Quiero ser El amor El calor de tu cama Y sentir Y sentir Y sentir Tus caricias Ser de ti Para amarte Para amarte Es la eternidad Quererte 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 Y hacerte mucho Quiero ser Quiero ser Quiero ser Quiero ser